Eres bueno, a ver repita después de mi, tu eres la luz Señor Todo poderoso eres tu Señor Fuerte vamos Ante tu presencia las tinieblas caen Ante tu presencia las tinieblas caen Diste en la cruz tu vida por mi Diste en la cruz tu vida por mi Tengo la verdad y la libertad Tengo la verdad y la libertad Tú eres la luz, oh, oh, oh Tú eres Tú eres la luz, oh, oh, oh Tú eres Tú eres la luz, oh, oh, oh Tú eres Tú eres la luz, oh, oh, oh A ver después de mí dice, todo poderoso eres tu Señor, ante tu presencia las tinieblas caen, ante tu presencia las tinieblas caen, diste en la cruz tu vida por mí, diste en la cruz tu vida por mí, tengo la verdad y la libertad, tengo la verdad y la libertad. Un grito de jubilación Dios, tú eres la luz, tú eres, tú eres la luz, tú eres, tú eres la luz, oh, 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 tú eres, tú eres la luz, oh, oh, oh. Ojescoso y sublime, la tierra llena de tu gloria está, tu luz brilla en mi vida y me hace cantar. Tú eres la luz, oh, oh, oh. Tú eres, tú eres la luz, oh, oh, oh. Tú eres, tú eres la luz, oh, oh, oh. Tú eres la luz Chari, vamos Yo más Cristo, la persona completa Tú más Cristo, la persona completa Yo más Cristo, la persona completa Tú más Cristo, la persona completa Estamos en una guerra que tú tienes que pelear Pero no te manides, ma, y es Jesús tu capitán Tú todo lo puedes, tú todo lo tienes Sin Jesús no eres nada, con él en una espada Hay un enemigo que te quiere destruir Su nombre es satanés y yo lo voy a destruir Porque, ah, la guerra es que pelear Pero que, ah, la guerra es que pelear Pero que, ah, la guerra es que pelear Oh, 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 tú eres, tú eres la luz Oh, 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 tú eres, tú eres la luz Oh, 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 tú eres la luz Oh, oh, oh ¡Alá, dale! ¡Eres bueno! ¡Vamos! ¡Para siempre es su misericordia! ¡No se canse de alabarle!